El Siloe City TV para el Montero, fútbol en Siloe, fútbol en el Embalse de Eugenio Alejo Torneo de banquitas aquí en el Embalse de Eugenio Caño de Alejo Comuna 20 más conocida como el Siloe Bien, bien, bacano Siloe City TV para el Montero El tiempo de pandemia, 203 días de aislamiento selectivo Y estamos en el torneo de banquitas acá en el Embalse de Eugenio Cañabra Y estamos en el torneo de banquitas aquí en la ciudad de Eugenio Cañabra Gracias por ver el video Gracias.